¿Usted sabe quién mató y asesinó al niño Lorenzo? Lamentablemente el día de hoy no, cabrón. Y usted, dígame si es o no cierto, que usted, a la persona que acusaron dos veces, le hicieron dos juicios, Luis Gustavo Rivera Seijo, mejor conocido como El Manco, si usted lo representó a él. Eso es así, lo representamos cuando estábamos en la sociedad presidencial legal, con los compañeros del arte y el rol. Si alguien dijera, voy a cambiar la pregunta, en este caso, en dos juicios que se le hicieron al señor Luis Gustavo Rivera Seijo, ¿cuál fue la decisión, ya sea del jurado o ya sea por derecho propio de los jueces? Dos jueces pidieron la prueba y determinaron que no había causa contra los representados, don Luis. Muy bien. Licenciado Moczo, yo le voy a enseñar a usted unas declaraciones hoy en un programa de televisión del señor Carlos Cases, exdirector del FBI en Puerto Rico, y usted dígame si este señor tiene la razón o no tiene la razón. Vamos a verlo. El nivel de detalle que el señor Luis Rivera Seijo dio en cuanto a su participación en el asesinato del niño Lorenzo. Estamos hablando aquí de detalles bien precisos, desde que brincó la verja de la casa, desde que forzó la puerta trasera de la casa, desde que entró, él explicó el layout de la casa, los muebles, los colores de los muebles, lo que estaba en la mesa del comodoro que estaba en los bultos de escuela de los niños que ya habían estado estudiando la noche anterior, lo que había en la cocina, lo que se comió esa noche porque tenía hambre acabando de salir de preso, la descripción de las habitaciones de los niños, la descripción de la habitación de la madre, todo, un nivel de detalle que solamente una persona que estuvo ahí durante la comisión de ese hecho tan atroz podía saber. Inclusive, el manco describió los golpes que le dio al niño, cómo le dio, dónde le dio, cómo el niño sufrió las heridas, que eso nunca había sido divulgado públicamente hasta aquel momento y nosotros cuando verificamos el protocolo de autopsia, efectivamente lo que el manco describió y tal y como le dio, era lo que estaba en el protocolo de autopsia. Licenciado Mario Mozzo, su reacción a las declaraciones del exdirector del FBI para ese tiempo, don Carlos Cases, que claramente dice que Gustavo Rivera Seijo, cliente suyo, es el asesino del niño Lorenzo. Son desafortunadas, Comay. Fíjate que esto es un caso que se dio dos veces ante dos diferentes jueves. El primer jueves metió una resolución, siendo toda la inconsistencia, tanto de las confesiones, la corroboración, la investigación. Y el segundo caso, tuvimos la oportunidad que se grabó, se vio en televisión, el récord es claro y lo vio todo el pueblo. Y es totalmente inconsistente con la acusación que se hizo contra este señor. Licenciado Mozzo, yo quiero dejar clara, clara, clara esta pregunta que yo le voy a hacer. Contésteme con toda sinceridad, en el juicio, en ambos juicios, fueron a testificar personas federales, en este caso fiscales o investigadores. Fueron a testificar los investigadores del FBI y fue a testificar la fiscal de ese entonces, María Domínguez, que fue el que tomó la confesión a don Luis. ¿Y qué dijeron ellos en sala sobre esta situación? Básicamente ellos lo que establecieron fue que lo buscaron a un hospital, lo llevaron a una oficina, allá en la oficina central de ellos, lo entrevistaron sin abogado, le tomaron una confesión y sin corroborar la ni menos, la validaron. Ese fue el proceso. ¿Y qué surgió allí en el juicio cuando usted los contrainterrogó a ellos, verdad? A todos. ¿Y qué surge? O sea, esto es compatible con lo que está diciendo el señor Cáceres, 13 años después, viene con esas estupideces. Desde lo más simple de la Belga, la entrada, los zapatos que supuestamente se amarró con un brazo, desde la prueba de TPN, huellas, el arma homicida que tiene dientes, para no tratar de ser la herida que tiene en la nariz, desde la confesión, la bolsita con los papeles aquí, todas y todas las obras, pero, contrastaba con la empresa. Nada quedó vinculado. Y en este caso, los dos jueces que atendieron el caso, ¿qué hicieron en este caso con estos testimonios de los fiscales? Federales, federales. Los descartaron, como hay, porque no había otra forma. Y estos jueces no tenían ningún interés en descartar una confesión que ellos dicen y sostienen, que lo convincular con el caso a una persona que en ese caso era exigente y era defendido por los únicos abogados que se defienden por defender a los pobres de este país. Así que eso obviamente son declaraciones de reciclamento y obviamente buscarlo lamentablemente a entender pauta de una tragedia que todavía voy a afectar el pago. Licenciado, ¿a qué usted entiende entonces que se debe que 13 años después y el mismo señor Carlos Cáceres dice ah, esto no se sabía, que esto y lo otro, ¿a qué usted cree que se debe que él haya entonces, se haya puesto con estas declaraciones? No sé, en verdad, no conozco por qué las razones que lo lo sostiene aún hoy en día con un récord tan claro. Yo siempre he pensado que lamentablemente muchas veces la gente pues hace rating de creces como esta, busca adelantar algunas agendas, pero ciertamente esto es algo que está meridianamente claro y establecido según las reglas ¿verdad? Establecida por el país que Don Luis no fue quien le causó la muerte de mí. Licenciado, le pregunto, hoy el señor este Carlos Cáceres exoneró, exoneró a las cuatro personas que están, estuvieron en ese tiempo, no sé si todavía, como personas de interés. Entiéndase, William Marrero que es agente federal, agente federal, Genaro, este, Genaro Camacho, Arnaldo Naldi Colón y también él ahí exoneró a Ana Cacho, él dijo que ella tomó un polígrafo, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿no será que como William Marrero es un agente federal, el señor Carlos Cáceres está diciendo eso para, para desviar la atención o para, yo no sé, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero que nada, los polígrafos no son misiles de los tribunales estatales ni federales, eso fue descartado hace tiempo, más de una década. Segundo, lo que me preguntan de los intereses porque era un compañero federal, yo nunca me adelanto a hacer la acusación de ese tipo porque no tengo la evidencia, ni mucho menos, ¿verdad? No quiero tener eso. pero lo cierto es que noticias serían que dijeran que se equivocaron en acusar y que de verdad tienen que seguir investigando o investigaron mal que fue lo que pasa en este caso. Eso sería noticia. Pero ciertamente ellos siempre van a insistir porque fue aquí en acusación y perdieron el caso. Entiendo. O sea, que para, según su opinión, estaban, o sea, usted dijo ahorita que esto eran unas declaraciones del señor Carlos Cáceres muy lamentables. Sumamente lamentables. Licenciado Mario Moxó, millón de gracias por haber atendido nuestra llamada y haber aclarado esto al pueblo de Puerto Rico. Gracias, licenciado.